¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo estáis? Estoy ahora mismo en mi carretera secreta, ¿eh? Nadie sabe dónde está esto. ¡Ah! No veáis eso. ¡Ah! No veáis eso. ¡Que da pistas! Hoy es un gran día porque unos amigos nos han invitado a rodar en el circuito mítico de Alcarrás. Circuito muy interesante con subidas, bajadas, sacacorchos de todo. Y además lo vamos a hacer a lomos de una Daytona 675 de la marca Triumph. Motor tricilíndrico, una moto muy interesante. El vídeo de hoy va a consistir en intentar hacer un análisis de esa moto a 200 kilómetros por hora. Va a ser difícil. Niños y niñas, bienvenidos una vez más a un capítulo de Majes en Moto. ¡Y dentro, intro! Vale, chicos, ya estamos en Alcarrás. Este es nuestro box. Aquí están las motos de los profes. Aquí están las nuestras. Hoy vamos a ir con Triumph Daytona 675. Es un motor particular porque es tricilíndrico. Un motor bicilíndrico hace po, 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 po y empuja muy bien abajo. Y en cambio un motor tetracilíndrico de cuatro cilindros es un motor que estira mucho y empuja mucho arriba. En este caso son motores tricilíndricos. Entonces son como muy equilibrados y empujan abajo, en medio arriba. Son 125 caballos, 180 kilos, bastante reducidos. Podrían ser fácilmente 170 kilos. Es decir, una relación potencia-peso mucho mejor que mi CBR600. Es decir, corre más. Calentadores puestos. El cambio es semiautomático pero invertido. Es decir, normalmente tú si quieres bajar de marcha, bajas de marcha. Y si quieres subir de marcha, subes de marcha. Es sencillo. Pero va al revés. ¿Por qué va al revés? Porque cuando tú estás tumbando en una curva de izquierdas, no puedes meter el pie debajo de la moto para subir de marcha. Entonces de esta manera pegas un pisotoncito y ya puedes salir con la siguiente marcha a lo largo de la curva. Va a ser una locura. Estabilizador de dirección All-in. Frenos Brembo. Vamos full flama, chavales. Obviamente agradecerle a los chicos de FTP. Grandes, chavales. Porque ellos son los que nos han invitado a venir a esta tanda. Ayer y antes de ayer estuvimos haciendo curso para perfeccionar muchas cosas. Yo estoy acostumbrado a hacer 8. 8 y ya está. Pero ellos tienen como una especie de metodología con 8 y óvalos y como que vas trazando curvas como si fuese escribir en un cuadernillo rubio, ¿no? Y la verdad es que aprendimos mucho. Estuvimos haciendo 8 en pista mojada, lloviendo. Y hemos aprendido un montón. Día después nos fuimos al karting con las IMR de 140. La verdad es que andan bastante para ser solamente 140 centímetros cúbicos. Y, bueno, me lo pasé tetísima aplicando todo lo que tenía que aplicar. Y hoy es el momento en el que vamos a meternos en un circuito grande. Por primera vez después de la pandemia. ¡Let's go! Vale, chicos. Paso número 1. Quitamos la corriente a los calentadores. Retiramos. ¡Qué agujetas de ayer, chaval! Los calentadores. Los calentadores lo que hacen es precalentar la rueda para que desde el momento cero tengamos una cantidad de agarre abrumadora. Hoy vamos a estar súper privilegiados porque vamos a ir con dos profes a pista. Tenemos aquí delante a Didac. ¿Tú vas delante o detrás? Esta tanda seguramente iré detrás y os iré adelantando para marcar un poco de rueda cada uno. Perfecto. Y, bueno, este es Oriol. ¿Cómo estás, Oriol? Oriol se queda en tierra ahora mismo. Y aquí tenemos a Marc. ¿Cómo estás? Tú vas a estar delante, ¿no? Ok. ¿Qué moto llevas? Esta. Otra R6, ¿no? Perfecto. Pues nada, vamos a ver cómo se da, ¿va? Tengo una gana que no veas. Vale, allá va. Sí, nunca circuito. Parece limpito. Está bien, ¿no? Sí, qué molesta. Ponemos una brinda, ¿vale? Sí, vale. Mientras no pete un fusible, a mí me vale. Hay que poner arriba para primera, recuerda. Sí, sí. Primera arriba. Gracias. ¡Uh! Vale. Pues primera hacia arriba. ¿Cómo que primera hacia arriba? ¿Pone segunda? Ah, no, no. Vale, vale, vale. Primera, primera, primera. Vale, vale. Aquí está Josías, Josías. ¡Vamos! Es su primerita vez. Es la primera vez de Josías en un circuito y va a flipar. ¡Nos vemos, chicos! ¡Oh, es muy grande! ¡Oh, es muy guay! Vale, chicos. Vamos allá. ¡Wow! Esta moto anda un montón. Aquí lo que hacen es comprobarnos la pulsera. ¡Oh, tú, estoy súper nervioso! Estoy que no entro. Vale, chicos. Entradita en circuito. Entradita en circuito. ¡Oh! Vale, vale, vale. Primera vez que la cago. Estoy nerviosísimo. No sé ni qué decir ni qué pensar. ¡Uh! ¡Wow! Este es el famoso sacacorchos de Alcarrás. Estamos aquí de ruta. Vamos bastante soft. Aquí dicen que hay que abrirse para luego volver a entrar. No conozco el circuito. Un saludo. Vale, tengo la sensación un poco... Lo siento, Josías, pero me siento un poco limitado. Voy a intentar adelantarle ahora. ¡Wow! ¡Esto cómo anda, niño! Yo pensaba que no servía de nada hacer un curso en circuito con un monitor que, bueno, solamente lo observas haciendo gestos, pero realmente ayuda mucho porque te indica los ángulos de trazada, te indica dónde tienes que frenar, te indica cuáles son los pasos que tienes que hacer para tomar correctamente las curvas. Bonita GSX-R. Según la moto es cuarta, pero es que va cambiando tercera y cuarta, ¿no? No funciona muy bien el sensor de marcha. Tercera, tercera. Vale, joder. Joder. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Madre mía, tío! Estás viendo las botes que está pegando esa moto de delante. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha puesto un montón! ¡Aaah! ¡Mis piernas! ¡Mi espalda, mi cuello, mi todo, tío! ¡Está en un poco de tortura! ¡Uh! ¡Ah, ja! Esto no está hecho para señores mayores como yo, tío. Que estoy medio desmontado ya a estas alturas de la vida. ¡Maldito enduro! ¡Maldito enduro que me manda al hospital! ¡Yo antes tenía más flexibilidad! ¡Hotos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué miedito! ¡Qué miedito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Os recuerdo que es una moto inglesa y el velocímetro está en millas. No sé cómo funcionan las marchas de esto. Vale, 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 vale. Vale. Creo que estoy en tercera. Creo. Creo que estoy en tercera. Trabajo cerebral múltiple, ¿eh? ¡Oh! Gracias a Dios se acaba la tanda, tío. ¡Madre del amor hermoso! La espalda. El cuello. Esto es la muerte, tío. ¡Oh! Me está tirando el mono, tío, que flipas. De espaldas, sobre todo de espalda. Y tengo un dolor de cuello que no puedo con él. El potrito de tortura, chaval. ¡Qué locura, tío! Bueno, primeras impresiones hechas. Ok, chicos. James, que es el mecánico, muy amablemente me ha visto apurado con cuatro comentarios que he dicho. Y muy amablemente me ha cambiado el sentido de la caja de cambios. Ahora funciona normal. Así, de esta manera, voy a estar pensando más en la moto, en la trazada, en el circuito y en las cosas en las que tengo que pensar. En vez de estar ahí pensando, diciendo, ¡Oh, Dios mío! Es que tengo que cambiar de marcha. Entonces, así lo tengo todo controlado. Mis guantes. Y ahora sí. Ahora vamos a probarla de verdad. Así es como se prueba una moto, hombre. En calle no puedes probar esta clase de motos. Sería 100% ilegal. Bueno, a ver. Puedes probar el 5% de su rendimiento. Pero así vamos mucho mejor. Ok. Vamos para abajo. Vamos para abajo, sí. Muchas gracias, James. Gracias. A ver. Va para abajo. ¡Qué bien! Ahora sí que me siento como en casa. Ya no tengo que pensar y pensar y pensar. Ahora solo es disfrutar. Es que iba agobiadísimo, tío. Iba a poner el intermitente. Un saludo. No viene nadie. ¡Oh, sí! Ahora me siento como en casa, tío. Me sentía mega floppy antes. Ahora sí, joder. Ahora me encuentro cómodo. ¡Ah, qué diferencia! Lo único malo es que el mono, tío, a pesar de ser a medida, me sigue quedando pequeño. Me sigue tirando de la espalda. Y no debería, tío. Oh, soy capaz de hacer golpe de gas y todo, niño. Nada, tío. Estaba demasiado concentrado en cómo funcionaban las marchas. Ocupaba demasiado espacio cerebral en mi cabeza. Y yo tengo que usar la cabeza para otras cosas aquí, hombre. Lo bueno es que es una moto que empuja muy bien desde la mitad del cuentarrevoluciones hasta el final. Muy solvente de motor. Esto asusta, ¿eh? Esto asusta que no veas. Es una curva fea esta, tío. No la entiendo. No la comprendo. ¡Je ne comprende pas! La chica en esta es muy bonita. Tampoco la entiendo. Está muy bien la moto, pero me encuentro más cómodo en la CBR, ¿eh? Las cosas como son. Esto es un potrillo de tortura. Vamos a ver si podemos hacer un sorpaso suave, suave. Sin molestar, sin asustar. Vamos a ver si podemos hacer un sorpaso suave. Vamos a ver si podemos hacer un sorpaso suave. Vamos a ver si podemos hacer un sorpaso suave. Vamos a ver si podemos hacer un sorpaso suave. ¡Madre mía, tío! La recta es una locura. Y para dentro... ¡Nee! No sé cómo funciona esta curva La odio No puedo más El mono me está tirando demasiado Tengo el cuello reventado Increíble Increíble Sí, la he llevado muy bajita de vueltas Pero para la primera vez que entro en circuito Después de, no sé, dos años y medio, tres Pues oye, me considero feliz Mucho mejor ahora No estaba pensando en el cambio Me he sentido mucho mejor Aprovechar más la pista Cuesta mucho, ¿eh? Porque cuesta La gente tiene 10 metros Y saber aprovecharlo cuesta un huevo Es la parte psicológica de aprovechar la pista Es difícil porque estamos acostumbrados a las carreteras Y en el borde Siempre está sucio Entonces arrimarte tanto al borde Y el buf Al principio que os olvidéis de la calle Ya Nada que ver de la calle Totalmente Hay que pegarse bien a la ardente Sí, sí Mientras tanto, en el casco de Majesina Vale, chicos, última tanda Última tanda Se acabó Se acabó la fiesta Esta es la última Ya está Fin Fin del vídeo Hasta la semana que viene Voy a hacerla en solitario Y luego te cuento sensaciones Vamos para allá Última tanda Vamos a ver si aprovechamos esta moto Vale, lo que más me está costando Definitivamente el mono me queda pequeño He estado comprobándolo Y no puedo No tengo flexión No tengo flexibilidad Tengo que empezar a aprovechar ya más el circuito Vale, es la última tanda Así que vamos a hacer que merezca la pena ¿Vale? Por todos ustedes Niños y niñas Vámonos Oh, el piano Mola verlo parpadear Allá al lado de tu cara Eso mola un montón Vale, vale, vale Bien, ahora ya sí que puedo empezar a hablar de De una prueba como tal A ver, el motor Es muy interesante ¿Vale? Porque Empuja flojito abajo Pero los medios Que es donde tiene chichote Los medios comienzan muy abajo Es decir Lo que te esperas como zona media Que vas a esperar una fuerza En el rango medio de revoluciones En realidad empieza esa fuerza muy abajo Mucho más abajo de una tetracilíndrica Y es un motor muy interesante de usar Y arriba estira, ¿eh? Vale, de frenada es una locura Estoy frenando Con un dedo O como mucho Dos El embalaje antirrebote Ya me ha salvado de unas pocas El chasis Las suspensiones Se sienten muy bien Y es cierto que creo que son un poquito rebotonas Son un poquito violentas Son algo incómodas Las cosas como son Hostia, qué susto me ha dado Ahí está el Jeremiah El depósito es muchísimo más estrecho que mi moto Entonces cuesta un poquito más agarrarse Las cosas como son Venga, aquí nos tiramos al principio Pillamos el lápice a muerte El lápice a muerte Y damos gas Venga, vamos a por la última vuelta Muy chula la sensación de esta moto Se siente muy llena Se siente muy adherente Me gustaría ser un poquito más detallado Pero estoy aquí jugándome la vida Mientras hablo con vosotros Y no es una cosa fácil, ¿vale? ¡Uh! 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 Sí, sí, sí Es un motor solvente Funciona muy bien Va a escape libre Y entonces ha perdido muchísimos bajos Por el cambio de escape Pero aún así Sí que es cierto Que estira mucho más arriba Se le nota muy fuerte Y contundente en la parte de arriba Se le nota libre Libre de restricciones de gases Pero abajo Aún así Mantiene bastante la fuerza ¡Uh! ¡Oh! ¡Cómo se nota el viento! ¡Uh! Me dijeron Cuidado con el viento Que lo vas a notar en el sacacorchos Correcto Lo estoy notando ¡Oh! ¡Yes! Impresionante ¡Wow! Y hasta aquí El día de circuito Chicos Levanto la mano Para indicar que voy a boxes Esto es La costumbre de buen motero ¿No? Saludar Siempre saludar Antes de irnos ¡Madre mía! ¡Cómo pasan estos! Nada, muy guapa, ¿eh? Muy guapa la experiencia Con la Triumph Con los chicos de CTP ¡Wow! Esto ha sido un gustazo Y hasta ahí la Triumphal No he sido el piloto más rápido Me da igual Pero me lo he pasado En grande Ha sido una gran experiencia De verdad Muchísimas gracias, tío A ti, tío A ti, de verdad Me gusta enseñar a alumnos así, coño En fin, chicos Nosotros vamos a ir recogiendo ya Que, claro Estamos ahora mismo En Alcarrás Estamos a 500 kilómetros de casa, ¿vale? Entonces ahora tenemos que recoger todo Coger el coche y pitarnos En fin El circuito Muy guay Muy técnico Muy divertido Porque sube y baja un montón A lo mejor no lo habéis notado en cámara Pero es increíblemente divertido Voy a cruzar A ver si vemos alguna pasadita ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Tú, eso suena superbaico! ¿Qué coño es eso? ¿Cómo va? Es impresionante Es muy bonita esa R6 Me gustaría un día tener una Es un circuito bonito Técnico Con subidas Bajadas Sí que es cierto Que he notado mucho Los baches aquí En lo que es la recta final Da muchísimo miedo Pasar por aquí A mucha velocidad Pero, va, tío Todo verde Todo bonito Es que esto es una maravilla, chicos En fin Niños y niñas Espero que os haya gustado muchísimo Este día de circuito Espero que os haya gustado un montón La vuelta al asfaltito rico Este año voy a meter más asfalto ¿Vale? Por todos ustedes Sé que muchos estáis diciendo Majes, haces muchos vídeos de tierra Pero si os fijáis Estoy haciendo un vídeo de tierra Cada cuatro capítulos Entonces En fin Niños y niñas Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos Nos despedimos Con la R6 que me gusta ¡La semana que viene! ¡Como mola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!